Hola a todos, hoy les voy a enseñar un problema que tiene este coche es un Ford Focus EcoBoost del año 2017 y nos marca ahí que hay que revisar el motor de inmediato vamos a ver que pasa en este motor a ver si podemos ver algo abrimos el capot se abre por aquí y aquí tenemos el motor, a ver si podemos ver algo ahí le falta la tapa del motor y mira ahí parece que hemos tenido ratas que han comido lo que era debajo de la tapa del motor si vamos por aquí vemos que estos cables están rotos las ratas han comido los cables del sensor también aquí tenemos otro cable que están rotos por las ratas vamos a mirar a ver si hay algún cable más que está comido por las ratas mira ahí se puede ver lo que han dejado las ratas por aquí vale pues ese es el problema hemos detectado el problema el coche no tira por la carretera como debería tirar y vamos a ver si arreglamos lo de los cables el coche va a funcionar bien os voy a ir a hacer un vídeo de cómo voy a arreglar los cables vale pues he quitado el enchufe y ahora lo que he hecho he quitado la tapa esa del enchufe y voy a sacar los cables de aquí y le voy a empalmar los nuevos mira he cogido una pieza de esta he metido los cables y le he chafado vale y ahora voy a poner la protección vale y con un mechero voy a voy a sellar aquí todo para que se quede todo bien y así tenemos ya un cable arregladito falta hacer lo mismo en los dos que tenemos aquí ahora vamos por el último hemos puesto este unidor de cables y ahora lo vamos a chafar están bien unidos y aquí dentro he dejado el protector tenemos que sacarlo está ahí dentro del protector voy a dejar la cámara más o menos aquí y aquí tenemos el protector lo vamos a subir aquí y voy a buscar el mechero este es el último cable que lo vamos a meter en su sitio y ya está tenemos todos ahora voy a coger un poco de cinta y voy a aislar todos los cables aquí bien voy a poner la cinta aislante para que estén todos juntos y ya está y ya está Lo único que falta es poner esta tapa, que viene así, y tenemos el conector arreglado. Lo vamos a meter en su sitio, lo vamos a meter y ya está. Está todo bien, luego seguimos con el otro, a ver como hacemos aquí las conexiones de la sonda Landa. Ahora os voy a enseñar el resultado final. El conector bien conectado, aquí, os recordáis como estaba antes. He cortado el cable este, para presentarlo, para que no se note que ha tenido nada. Al final, en este lado, he soldado los cables que estaban rotos, le he puesto encima protector de cables térmico y se ha quedado como nuevo. Ahí se ha quedado un poco corto el azul, porque le he cortado para que no se note que tenía nada el coche. El coche está listo, no da ningún error y funciona perfectamente. Mira, vamos a arrancar el motor, para que veas que es así, no hay ningún error ni nada. Antes, se encendía la luz del motor, que ahora no se enciende, y ponía un mensaje, como has visto en el video, que había que revisar rápido el motor. Este es el soldador que he usado, es un soldador a gas, que he usado para soldar lo que son los cables. Así se ha quedado un trabajo bien hecho. Pues, ese era el video de hoy, hasta el próximo video, os saludo. No olvidéis, si os gustan los videos, os podéis suscribir a mi canal, darle un me gusta y dejar algún comentario. Un saludo a todos.